Estamos en vivo. ¿Qué es Hot Star? Check it, 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 check it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Miqui yandari, yankee, con el checky solo piénsalo. Vamos pa' la disco, mami, muévelo. Esta es la música pa' bailar, majo. Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Miqui yandari, yankee, con el checky solo piénsalo. Vamos pa' la disco, mami, muévelo. Esta es la música pa' bailar, majo. Dale al checky, no fui malo, weki. Ando con pa' de amigas, la Susana y la Miqui. Ellas están pa' lo duro, no les gustan los fakey. Ya me traje la tequi pa' bajarle la cequi. Bien loquita, se pone la gatita. Se puso caliente cuando suena la música. Esta noche, yankee, yo no corro con ética. Pero la dejamos y se pone patética. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Ella le mete al terremoto, forma haciendo alboroto. Con ella gané la loto, menos que a los Miguel Cotto. Bailando en la Presidenta, yo por mí te doy el voto. Saquen todos los celulares, clamen y tiran el foco. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop. Hula hula hoop, hula cintura dura dura. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop. Hula hula hoop, hula cintura. Y nos fuimos con el Chequy, 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 Chequy. Chequy, 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 Chequy. Chequy, 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 Chequy. Chequy, 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 Chequy. Chequy, 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 Chequy. Chequy, 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 Chequy. Chequy, 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 Chequy. Chequy, chequy, chequy hasta por la mañana. Por dentro tiene ya la música y cada video que sube con su movimiento tiene a medio un mundo envuelto con una soltura única, reduplica, deseo que a mucha llena de celo, otras le causas de velo fácil, tu mente de súbita. Chequy, chequy, matador en busca de una encerrona, famosita en tu Instagram, buscarle friquitona, provocadora bailando de forma tentadora. Que no demore, no regona, la demoledora y terremota, o dile, che, che. Mis ojos me encablan y me lo piden a los rádicos, rúdicos con ganas de hacer momento épico, de esos sin palabras con un destreco gerático, searon humedad a ver tu movimiento pérdico, sale tipo ética pa' no verme simpático, provocando que no entraran ni me gane en pánico, tu lenguaje elástico que pida gris tu sábito, vente de dos palabras, vente de la capa, no de asunto. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos con el chequy, 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 chequ Música